hola hola bienvenidos a la segunda parte de este tutorial donde estamos diseñando estos hermosos aretes tipo girasol ya es en alto relieve si en la primera parte habíamos hecho lo que es la base para realizar los pétalos habíamos quedado de esta manera entonces en esta en este vídeo les voy a enseñar a diseñar la parte de los pétalos si es un es un vídeo donde voy a enseñarles dos o tres pétalos y el trabajo continuo a ustedes hasta que puedan culminar con los pétalos entonces vamos habíamos quedado en esta parte donde habíamos sacado el hilo si mire que el hilo salió hasta este lugar entonces yo lo voy a pasar por aquí porque quiero llegar a esta mostacilla negra si quiero llegar a esta mostacilla negra entonces simplemente es pasar el hilo como podemos ver por aquí está el hilo y voy a bajar por este lugar que ya me dio un chuzoncito los chuzoncitos son normales muy bien mire y aquí llegué a esta mostacilla negra voy a utilizar todas estas mostacillas negras que están en la parte de acá estas y estas mostacillas negras por eso coloque mostacillas negras en este lugar también para que sean visibles y pueda me quede más fácil identificarlas muy bien excelente ahora vamos a iniciar con el diseño de los pétalos si hay distintas formas de pétalos en este caso estos pétalos los hice un poco cerrados que significa que se pueden hacer un poco más abiertos también muy bien entonces cómo vamos a empezar no voy a colocar voy a utilizar este amarillo estos dos amarillos voy a utilizar tres mostacillas amarillas mire de esta manera si voy a enfocar un poquito tres mostacillas miren las aquí y como salí en este lugar por este lado entonces por este lado voy a tratar de ingresar mire de esta manera por esta mostacilla se da cuenta que voy a utilizar estas dos negras en cada lado mire cómo quedó de esta manera tres mostacillas de esta manera voy a enfocar un poquito para que ustedes tengan más claridad si entonces vea coloque tres mostacillas de esta negra hasta esta otra negra ahora que voy a tomar otras tres mostacillas del mismo amarillo si tres mostacillas y voy a tomar también cuatro mostacillas voy a tomar voy a tomar cinco mostacillas para que no sólo si cinco mostacillas para que quede un poquito más largo eso depende del diseño si cinco mostacillas pero me quedarían un poquito más extensos los pétalos con cinco mostacillas hasta acá si son cuatro quedarían casi al nivel entonces no sé hay que den duda trabajemos cuatro mostacillas que están indecisos yo verdad cuatro mostacillas listo entonces vea tres mostacillas de este color y cuatro las llevamos hasta acá como necesito una que se que se quede entonces dejó esta mostacilla y paso por esta para que se quede sosteniendo el hilo si o deteniendo el hilo mire de esta manera ya voy a hacer otro pétalo para afianzar más mire cómo quedaría si está bien mire que ya quedaría un poquito más largo y de cinco nos hubiera quedado un poco más largo voy a tomar dos mostacillas de este color de este color amarillo voy a tomar estas dos mostacillas y la voy a pasar por aquí mire por ésta no por el grupo de amarillo claro sino por este de amarillo oscuro voy a tomar estas dos y me quedaría de esta manera mire sí y acá mire que el hilo salió por acá debo ingresar por este lado también tomando dos del otro amarillo y entonces aquí que voy a hacer voy a pasar por este lugar contrario si si el hilo salió acá entonces yo la voy a pasar por este lugar no por el mismo lugar porque quedaría montada sino contrario mire entonces voy a tencionar voy a tencionar y el hilo se cruza por todos los lados mire cómo va quedando entonces quedaría de esta manera mire cómo va quedando y como aquí tengo tres entonces en este lado tengo que colocarle nuevamente tres mostacillas del mismo color de este color y la paso por esta negra miren por este lugar así mire cómo quedó cómo tiene que quedar si analicen lo bien para que ustedes ahora que voy a hacer el hilo salió por aquí significa que voy a dar otra vez la vuelta entonces voy a voy a subir por una mostacilla de las tres que había colocado sólo por una y por una mostacilla voy a tomar tres mostacillas de color amarillo de este y la voy a pasar por esta mostacilla mire por la que está aquí un poco un poquito si subí por uno por este lugar subí tomó tres y la voy a pasar por este lugar mirela por este lugar si entonces al subirla por aquí esto es de paciencia y toca despacio si para que no se vaya el hilo se cruza por lo que es el nylon así que lo pueden hacer con otro hilo claro que lo pueden hacer con otro hilo mire cómo quedó ahora voy a tomar tres mostacillas del color amarillo mire 3 y lo voy a llevar hasta esta amarilla hasta esta amarilla hasta esta amarilla y voy a tensionar mire cómo quedaría si entonces no voy a ir a dar la vuelta todo simplemente lo voy a pasar por atrás y voy a pasar por esta mostacilla ya vamos a repetir el proceso en el segundo pétalo para que vayan afianzando más mire y está ajustado muy bien y vamos a hacer el mismo proceso que el otro lado si siempre se repite bien por aquí se cruza el hilo esto es muy normal y es de mucha paciencia paciencia muy bien entonces si colocamos tres mostacillas acá entonces hay que colocar las tres mostacillas en este lugar si entonces tres mostacillas si tomamos esta mostacilla acá entonces tengo que tomar esta de este lado miren así así de este modo y si colocamos tres mostacillas acá significa que voy a colocar tres mostacillas del mismo color de este lado miren y si tomé esta se acuerda que subí tomé esta entonces voy a tomar esta hacia abajo y me quedaría de este modo tensionamos y miren la forma que va tomando si voy a doblar estas para que no se pierdan miren como la forma que va tomando si miren si ahora que hago voy a pasar por esta negra voy a pasar por esta negra casi se me lleva un pedazo de dedo esta aguja muy bien y ahora voy a subir por tres mostacillas una aquí va una y aquí van las otras dos miren por tres mostacillas que es donde ya vamos a terminar miren por tres mostacillas tensionamos vamos a tomar tres mostacillas de este color amarillo de este de este color amarillo y dejamos esta libre esta que está aquí y vamos a pasar por estas tres o sea por esta y aquí muy bien por estas tres ya no quiere pasar ingresar listo miren 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 como dice deje esta de acá y pase por estas tres entonces hagamosle despacio Pueden unirse al grupo de visión del mostacilla de Facebook Para que puedan publicar sus trabajos Entonces, si pasé por acá por tres Entonces, ¿qué significa? Que voy a pasar el hilo por estas tres hacia abajo Entonces, hay que tomar Esta está ajustada Miren, hay que tomar estas tres mostacillas Miren, estas tres fue por las que pasé del lado de allá Entonces, paso por aquí Y voy a finalizar con las últimas tres mostacillas Y paso por estas tres Que veamos que hicimos lo mismo en el otro Miren, por estas tres Atención, acomodo y miren como queda listo el primer pétalo ¿Sí? Miren como queda listo el primer pétalo Ahora bien La tarea de ustedes es hacer los siguientes pétalos Pero como me gusta afianzar tanto Y hablar tanto Alguien me dijo por ahí así Ay, es que usted habla mucho Entonces Pues, voy a seguir hablando Porque me gusta que aprendan Muy bien Vean Estoy Me adelanté sin hablarles Estoy pasando Este hilo hasta este lugar Donde voy a iniciar el otro pétalo Entonces, este ya es trabajo De ustedes Muy fácil Que es pasar el hilo Hasta el otro lado Como en este caso Miren ¿Sí? Voy a alejar un poquito la cámara Para tomarla Con un enfoque más distante Para que ustedes puedan de pronto retroalimentar Muy bien Entonces De nuevo Ya tenemos el hilo aquí ¿Sí? Vamos a tomar tres mostacillas de color De este amarillo Y las vamos a pasar por esta negra De esta manera ¿Sí? Muy bien Acá, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar Uno, dos, tres mostacillas de este color Y vamos a tomar cuatro mostacillas amarillas De esta manera ¿Sí? Vamos a jalar Vamos a utilizar una mostacilla Para que detenga el hilo Que es esta Y vamos a pasar Por una amarilla De esta manera Entonces ¿Qué significa? Que La mostacilla la detiene Voy a tomar Dos mostacillas De color amarillo Y la voy a pasar Por este lugar Ahorita estoy explicando Un poquito más rápido Pero desde otro enfoque Más distante ¿Sí? Y quedaría de esta manera ¿Sí? Miren por dónde pasé Por esta amarilla ¿No? Aquí tengo dos amarillas Que las que tiene que quedar Lo que sea Lo que queda en un lado Debe quedar en el otro lado Entonces voy a tomar Dos de estas amarillas Y si el hilo Me salió por acá ¿Sí? Entonces yo voy a ingresar Por este lado Para que quede centrado Entonces miren Y así mismo me va a dar Oportunidad para Colocar las tres Que siguen Entonces ya coloqué Dos mostacillas En este lugar Vamos a ver Listo Dos mostacillas Muy bien Y finalizamos Con tres mostacillas En este lugar ¿Sí? Pasamos por esta negra Tres mostacillas Muy bien Mire cómo queda ¿Sí? De esta manera Así Voy a subir Por una mostacilla Una sola Voy a subir Por aquí Voy a tomar Tres mostacillas De ese color Que son estas Y voy a subir Por esta O sea la que está La que sigue aquí Mire mire Aquí está La mostacilla negra La que está aquí al lado Mire Por este lugar ¿Sí? Atención Bueno Voy a tomar Tres mostacillas Amarillas Como es esta Y voy a pasar Por esta Que está acá No por las primeras Parejas Sino por la segunda Pareja Que es Esta Muy bien Atención ¿No? Así Ahora como utilicé Esta Entonces voy a utilizar Esta No voy a dar la vuelta Por acá arriba Simplemente el hilo Queda por acá Atrás Y voy a tomar Esta Miren Esta Mostacilla Muy bien De esta manera Ahora bien Voy a tomar Acá tomé Tres mostacillas Que significa Que voy a tomar Otras Tres mostacillas De este lado Y como tomé Esta Esta Entonces voy a tomar Esta de acá La que está al frente Para poder pasar Para poder pasar Con las tres mostacillas Que ya tengo listas De esta manera Están ariscas Listo Ariscas acá en Colombia Es que están Corridas Verdad Un saludo Muy especial Para Las personas De los distintos Países Que me siguen Que me siguen Estados Unidos México Costa Rica Muchas partes De América Central También De acá Brasil Perú Ecuador Bolivia Y la parte Y la parte De Europa También La parte De África Y la parte De Asia También Si Ayer me escribió Una persona De Creo que es Australia Australia Creo que es Un saludo Muy especial Muy bien Ya que Pasé la publicidad Ahora vean Ya salí aquí Ya nos perdimos ¿Verdad? Voy a tomar Tres mostacillas Como la tomé aquí Y voy a tomar Por este lugar Espero que me vayan Comprendiendo Que eso me Me preocupa Muy bien Excelente Mire como ya Va tomando la forma Paso por la negra Paso por esta negra Recuerden que es Mostacilla Checa Número 10 Ojalá sea Calibrada Ahora bien Anteriormente Subí por una Ahora voy a subir Por Dos Tres mostacillas Mire estas tres Que ya vamos a cerrar El pétalo Vamos a cerrar El pétalo Muy bien Vamos a tomar Tres amarillas Voy a dejar esta Y voy a Dejar esta libre Y voy a pasar Por estas tres Entonces acomodémonos ¿Cómo hago para agarrarla Por aquí? Porque estas se ajustan Entonces Bueno Mire las tres Mire las tres Que tomé Dejando una Y Aquí Si quieren Ustedes pueden dar la vuelta Y vamos a bajar Por estas tres Si Por estas tres Por estas tres Y En este caso Voy a pasar Por tres mostacillas Mire Por tres Voy a Voy a coger Tres mostacillas Y voy a pasar Por estas tres Mostacillas De esta manera Igual que hicimos En el otro lado Y Miren que Finalizamos El segundo pétalo Si ¿Quién no ha entendido todavía? Levante la mano Vea Vea como va quedando De bonita Tienen el foco Para que ustedes Aprecien muy bien Voy a poner del lado Un poquito Vean Si Hermosa ¿Verdad? Entonces Vamos a llevar Voy a hacer El tercer pétalo Para que ustedes Asimilen mucho mejor ¿Listo? Entonces Vamos a pasar El hilo Esta La voy a hacer Un poquito Más Rápido Mire que ya Tengo que tomar El negro ¿No? El color negro Muy bien Ahora Lo voy a hacer De más lejos ¿Si? Entonces Muy bien Vamos a colocar Aquí Aquí Y aquí No hay problema Vamos a tomar Tres mostacillas Rojas No perdón Amarillo Tres mostacillas Amarillas Voy a pasar Por esta negra Muy bien De esta manera ¿Si? Vamos a tomar Tres mostacillas De estas Y vamos a tomar Cuatro mostacillas Amarillas De las otras ¿Si? De esta manera ¿Si? Voy a llevarlas Hasta el final Voy a separar Una Que la que me va A ayudar A sostenerme Voy A coger Voy a pasar Por una Y Atención Ya tengo El primer lado Atención Ahora Voy a pasar Voy a pasar Por estas Voy a tomar Dos mostacillas Amarillas Y voy a pasar Por esta Amarilla No por las Otras amarillas Claritas Sino por una De estas Muy bien Y Tensionamos Ahora Voy a tomar Dos de estas Amarillas Y Como esta El hilo Salió por acá Entonces voy a Darle por el otro Lado Voy a pasar Por el otro Lado De esta manera Y aquí Tengo Tres mostacillas Que significa Que voy a Colocar También Tres mostacillas De este lugar Así Muy bien Muy bien Queda así ¿Listo? Ahora Voy a subir Por esta Lo hice De tres Enfoques Diferentes Para que ustedes Algunos Dicen No Que muy cerca A la cámara Que se mueve Mucho Entonces Trato De ir Mejorando ¿Sí? Tres Voy a tomar Tres mostacillas De esta Y voy a tomar Esta mostacilla Que está aquí Así que está Al ladito De la negra Del grupo De arriba Tres mostacillas Queda así Voy a tomar Tres mostacillas De las amarillas De estas otras amarillas Y voy a tomar Este Un poquito De este Esta Esta que está aquí Digamos Bauticemos Que esta es la primera Pareja La segunda Pareja Vamos a tomar La segunda Pareja Y pasamos Por aquí Muy bien Muy bien Si quieren Entre estas dos Le damos Una vuelta Así O si no Simplemente Por atrás Pasan Por esta mostacilla Que está aquí La misma Que tomamos Anteriormente ¿Sí? Por esta Mire Por esta Muy bien Y entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar Tres mostacillas Amarillas Y Como utilicé Esta mostacilla Voy a utilizar Esta de acá De la primera Pareja O sea Esta Y voy a Tensionar Voy a Tensionar Después de esta Si ya les toca Solos O solas Perdón Voy a tomar Tres mostacillas Y Voy a tomar La última ¿Se acuerdan? Que esta Que habíamos tomado Esta primera Entonces de este lugar Esta Y vamos a Tensionar Muy bien Mire como vamos Vamos a pasar Por la mostacilla Negra Vamos a pasar Por la mostacilla Negra Aquí les voy a Enseñar algo Voy a subir Por Tres Mire Voy a subir Por tres ¿Sí? Supongamos Que a ustedes Se les acaba El hilo aquí También me alcanza Para dos pétalos más Pero A ustedes Se les acaba El hilo ahí Entonces ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer De la siguiente manera Mire que por ustedes Corté Mi largo hilo Mire que Tengo solo este pedacito Nomás Para que lo vean Supongamos que ustedes Terminaron ahí Y todavía tienen el trabajo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a coger Yo creo que Puede ser Pueden agregar Más hilo después Para que puedan trabajar Entonces Yo voy a tomar Vamos a medir 50 Vamos a medir Aquí 100 Voy a tomar 150 centímetros A ver Cómo me va ¿Sí? O pueden tomar La misma cantidad Anteriormente 170 centímetros Esa es Decisión de ustedes ¿Sí? Entonces Voy a enhebrar La aguja Muy bien Ya tengo enhebrada La aguja Ya tengo el hilo ¿Qué voy a hacer? Para que ustedes puedan Añadir el hilo Voy a hacer De la siguiente manera El resto Es que casi no se ve Porque Es un poquito Claro el nylon Mire Este es el nylon Junte las dos puntas Que sobran O sea No el de la parte De la aguja Sino el resto La cola Digámoslo así Este es el hilo Que corté Que corté El nuevo Y este es el hilo Que me sobra De acá Entonces ¿Qué voy a hacer? Junto los dos Y le voy a dar Una vuelta Una vuelta Así Y De esta manera Mire cómo queda De esta manera Entonces Espérenme que se ha salido Uno Entonces Le di una vuelta Para que se haga Este nudito Sin apretarlo Demasiado Mire cómo quedaría Voy a tomar Las dos puntas Y voy a empezar A tensionar Hasta que el nudo Se corra Hasta acá Mire Jale las dos Los dos lados Este es el que tiene La aguja Jale de las dos puntas Cortas Y lo llevé Hasta acá Entonces No quiero cortarlo Aquí Porque Hay veces Que este hilo Se corre Y como yo voy a utilizar Aquí Tres mostacillas amarillas Entonces Por las dos Corticas Así con la mano Voy a pasar Las tres mostacillas O dos mostacillas Si quieren Entonces Yo pasé una Ya pasé la segunda Y ya pasé La tercera Muy bien No me quiso pasar La tercera Está muy rebelde Mire que pasé Por estas Si Pasé por estas Entonces Si ustedes tienen Otra forma de amarrar No hay problema No tienen que hacer Lo que yo les diga Mire que este es el hilo Entonces Voy a pasar nuevamente Por estas tres O sea que pasaría Por tres Por tres Por tres hilos De esta manera Que significa Que al llevarlas Mire que aquí quedó El nudo Mire que aquí está El nudo Si Voy a enfocar Un poquito Mire Mire como queda Entonces Este es el El resto De las dos Y entonces Acá como tengo que pasar Por tres mostacillas Se acuerdan Vean Las tres de acá Miren las tres de acá Como para finalizar Y entonces Voy a tensionar Y de esta manera Y de esta manera Quedaría Mire que quedan Estos dos Por acá ¿Cuál es la tarea De ustedes? Cortarlo Y no quedaría Ya cerquita Lo Mire que el nudo Casi ni se ve Es muy poquito Lo que se ve Y ustedes quedaron Con un hilo Largo Entonces yo corté Corté el hilo Ahora me voy Para el otro lado Ya quedé Con un hilo Largo Corté Muy bien Voy a pasar Por tres mostacillas Que necesito Para poder Cerrar El Pétalo Si Entonces Aquí va Una Dos Voy a pasar Por dos Ahora ya quedé Con hilo Largo Nuevamente Ya yo creo Que con esto Terminan los pétalos Dos Y El tercero Aquí Mire Las tres Mostacillas De este Lugar Entonces acá Atencionarla Mire como va quedando Y voy a colocar Las tres últimas Mostacillas Si Hasta que estaba Más lejos La zona amarilla Claritas Mire estas tres Mostacillas Y voy a pasar Por estas tres Igual que acá Entonces Una Dos Y tres De esta manera Voy a tensionar Para que se pierda Un poquito acá Mire que aquí está Muy bien Tensioné Y queda de esta manera Si ya tengo El tercer pétalo Entonces Paso por este lugar El hilo Por la negra Me voy por aquí Porque necesito llegar Hasta A este otro lugar Necesito llegar A este lugar Para que Para que Puedan diseñar Los otros pétalos Muy bien Muy bien Está grueso Pero Pero Los que están Trabajando con hilo Les queda muy bien Esta es una forma Ustedes la pueden hacer Por acá También para que El amarrado Quede escondido No hay problema Si no hay ningún inconveniente Ustedes pueden utilizar Cualquier forma De hacer ese proceso Listo Ya quede con más Más hilo Entonces Que significa Que ahora si Manos a la obra Ustedes se quedan trabajando Ya tenemos tres Nos hace falta Nueve pétalos Entonces En un momento Regresamos Si voy a pausar el video Recordarles también Que se suscriban Mucha gente Están viendo mis videos Si no se suscriben Por favor Contribuyan con eso ¿Sí? Y también compartiendo Los videos Muchísimas gracias Ya regresamos ¿Listo? Vamos a trabajar ¿Listo?